Hola, mi nombre es Uli Castrillón, vivo en Manrique San Blas, me encuentro estudiando en mi hogar, vivo con mi hijo, estudio en el CENSA procedimientos contables. A medida que fue pasando el tiempo, me fui adaptando a este tipo de estudio, a hacerlo en línea, de hecho ha sido un poco más fácil porque los profesores están súper dispuestos, todo el tiempo están pendientes. Bueno, para podernos encontrar en línea, el profesor unos minutos antes nos envía un link para que nosotros ingresemos a este y de esa manera ya nos conectamos como en clase y con el profesor. Yo personalmente tengo un grupo de compañeras que trabajamos por un grupo de WhatsApp, trabajamos y nos estamos apoyando, ayudando. Hay un padrino, en mi caso una persona a la cual yo cada que realizo los pagos, yo le envío los pagos, ellos ya lo montan a la plataforma y hay muchos medios los cuales se pueden realizar los pagos. Yo les invito que igual que yo no paren sus estudios, el CENSA nos está brindando todo este apoyo y a su vez también nos están diciendo qué tipo o de qué tipo de maneras nos podemos conectar para poder ellos mismos realizarnos o enviarnos los estudios para que no tengamos que pararlos.